¡Mira esos árboles! Parece un cuento de hadas. Tiene todos los tonos de verde. Huele muy bien, como en casa. Hola, señora Manihull. Entonces, ¿quién es esa señorita? Es huérfana. La habían torturado, la habían echado a la calle. ¡Madre Bécime, abra la puerta! ¡Madre Bécime, por favor, abra la puerta! Lloraba mucho. Lloraba a mares, Manihull. ¿Cómo te llamas? Melisa, pero con dos S. ¿Quieres venir a nuestra casa? Ahora recogemos gente de la calle. La van a devolver al orfanato. ¿Y qué, Metin? Créame. Soy una todoterreno. Puedo cortar leña, ordeñar vacas, lavar los platos, lavar la ropa, hacer cualquier cosa e incluso cocinar algunas comidas. Déjeme quedarme aquí, por favor. No se arrepentirá. Inspirada en la famosa novela de Montgomery, Anne of the Green Gables. ¿A dónde vas? ¡Detente, mariposa! Si corres como loca, por supuesto que te caerás. Tu mano sangra. Hay muchos caballeros en nuestra ciudad. Este lugar es... ¡Maravilloso! ¡Increíble! ¿Entonces somos amigas? Creo que sí. Hay algo más hermoso que un cuento de hadas. ¿Quieres decirnos a todos quién eres? Soy una soñadora. Eh... El espacio y el tiempo no son importantes para mí. Si el tío Metin se casara, sería más fácil adoptarme. ¿Tiene novia o algo así? Es bonita. ¿Quién? La señorita Oiku, la veterinaria. Hola, vecina. Hola, señora Reijan. Lo siento, llegué sin avisar. Claro, no podía esperar. ¿De dónde eres, niña? Soy de la tierra. Buenos días, señora Manny Hur. Qué hermosa mañana, ¿verdad? Mire, señorita, esta casa tiene algunas reglas. Te aconsejo que no metas las narices en lo que no sabes. Vine a buscar a Melissa. La chica quiere quedarse aquí. ¿No es suficiente? No es así. No estás recogiendo un gato de la calle. Y así fue como comenzó el cuento. Había una vez una niña. La chica del Valle Verde.